y muy alta sí por la fumigada porque es raro lo que siempre hagan eso ¿dónde está? no sé ah cabrón y el que va acá de ese lado también hace lo mismo pero avienta menos pero ¿dónde está la paloma? se ha de haber puesto en algún árbol por ahí ahí está la fumigada la mató ahí está la fumigada ahí está la conspiración que raro en la mató la mató la mató la mató Gracias.